Muy buenas tardes para todos, en este momento vamos a empezar nuestro segundo día, la novena de la sangre de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, librenos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oración del perdón. Me apropio a la palabra que dice, que hay redención en su sangre. Señor, quiero que tú en esta hora me redimas, perdóname por alejarme de ti con mis actitudes, quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy. Me acojo a la promesa que dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces, hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado, por eso reconozco que soy pecador, y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy. Sellame con tu sangre, retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti, haciendo lo que no te agrada. Gracias por tu sangre liberadora. Amén. Alabanzas a la sangre de Cristo Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que distes tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos viste con tu sangre como traje del reino, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Oración a la Virgen María Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús, tu hijo, me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos. Esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza. Por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones, para que unías al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Entréguenle sus peticiones. 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 Esta novena la vamos a ofrecer por todos los enfermos de COVID, de cáncer, de leucemia, de cualquier otra enfermedad. También vamos a poner a las familias que están desunidas para que Jesús y Mamita María vuelvan y los unan. Oración de la Sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, me cubro, cubrimos y sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacernos daño. Con el poder de la Sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza. En los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy, con el poder de la Sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la Sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan en ella. Nombrar cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la Sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la Sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Nombrar a cada uno de ellos. Nombrar a cada uno de ellos. Los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la Iglesia Católica Universal, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración de sellamiento. Yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustias, soledad, tristezas, dolores, etc. Yo, Sebastián Rojas, sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo, Sebastián Rojas, sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús. Yo, Sebastián Rojas, sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos. Nómbralos. Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa a los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados sin ninguna potencia del maligno. Pueda hacerme daño. Amén. Oración, baño de sangre. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de esta novena. Presenta tus peticiones. Amén. Oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa apagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá de mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura de la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Segundo día. Debemos relacionarnos con todo lo que nos rodea, con la creación, con nosotros mismos, con los que están alrededor, con nuestros familiares, etc. Colosenses 1.20 Y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto que lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cuenta Maritza que ella era una persona muy resentida, peleaba por todo, tenía muchos odios en su corazón, no se amaba ni a ella misma. Un día en una oración invocó la sangre de Cristo para que limpiara su corazón. Descubrió el poder de la sangre porque pudo perdonar a una persona que le había hecho mucho daño y su interior se llenó de paz desde ese día. Gozos Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy me curo con tu sangre y sello todo mi ser, líbrame del hambre y de cualquier escasez. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre tiene poder, tu sangre sana mi ser, tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ven, sangre redentora, transforma mi hogar, quiero ser liberado de toda influencia del mal. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Rocíame, Jesús, con tu sangre redentora, te entrego todas mis deudas para alcanzar así la victoria, sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye, trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. fluye sangre redentora, fluye sobre mi vida apartando de mí toda fuerza opresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora destruye toda maldad, hoy te pido que me ayudes en esta necesidad. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy te pido que construya las áreas afectadas en mi vida pasada, sanando en mí las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre es fuente de poder y liberación, por ella fuimos limpiados para obtener bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste. Con esa sangre preciosa y quiero que en esta angustia que tengo, vengas a ayudarme. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ofrecimiento del día. Que mis ojos vean que tú eres la luz que alumbra mi camino, que mi alma sienta el gozo de llevarte muy dentro, que mi corazón reciba con humildad el amor que tú me das, que mis pensamientos sean para glorificarte y bendecirte, que mis silencios sean para hablar contigo y escucharte, que mis oraciones clamen ante ti el cambio que debo tener. Quiero vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor me da. Amén. Oración. Oh, sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo eterno y fortalécenos para adorar y consolar al Sagrado Corazón de Jesús. Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Que tengan una feliz tarde.